Vamos a tocar la última que he compuesto, que se llama RUGALU, que habla de bailar jazz blues y ritmo and blues. Y dice así, de una manera. Si quieres tú, hoy bailaremos RUGALU, soltjaras y ritmo and blues, al que se sientan en mi club. Señor DJ, no sea güey, y por favor, pintzenos los. RUGALU, soltjaras y ritmo and blues, al que se sientan en mi club. Para bailar, como si lo hubiera final, solo mi sombra va a estar, no despierto nada más. Si quieres tú, hoy bailaremos RUGALU, soltjaras y ritmo and blues, al que se sientan en mi club. Vamos, señor DJ, no sea güey, y por favor, pintzenos los. RUGALU, soltjaras y ritmo and blues, al que se sientan en mi club. RUGALU, soltjaras y ritmo and blues, al que se sientan en mi club. Aunque con una camiseta de Curtis Mayfield, seguro que ponen.